Esta es una de las emergencias que mantiene atentos a los operadores del sistema de monitoreo de la Alcaldía de San Salvador. Una de las cámaras está centrada en una de las entradas de dicha zona, esperando captar a los sospechosos, mientras la policía ya en el terreno realiza un procedimiento en busca de los presuntos hechores. Para este tipo de incidencias y otras han sido instaladas estas cámaras, nos comenta el encargado de este centro de monitoreo. Nosotros mantenemos cámaras distribuidas en lo que son calles, avenidas principales de San Salvador, como también en algunas de las colonias. Agrega que en la capital ellos monitorean 159 cámaras y que esto ha logrado combatir la delincuencia. Las cámaras con las que contamos son cámaras que podemos nosotros hacer acercamientos para detectar a las personas, ubicar el rostro. Inmediatamente nosotros coordinamos con Sistema 911 y se movilizan las diferentes patrullas al lugar. Muchas veces se ha logrado el objetivo. Quienes se enfrentan a los peligros de la calle, es decir, el ciudadano, tiene su punto de vista sobre la implementación de los sistemas de videovigilancia y su efectividad en el combate a la delincuencia, sobre todo en asaltos. Tal vez lo ha disminuido un poco de los asaltos. Ha disminuido, pero todavía falta todo. Las cámaras, esas cámaras deberían de colocarlas en más lugares. Pues la verdad sí, en colonia y todo eso, porque hay veces que en colonia es aún más riesgosa. Expertos en el tema de seguridad hablan que este tipo de sistemas ha traído mucha efectividad, sobre todo en países como Inglaterra, donde solo en la capital Londres hay 10.000 cámaras de video. Auxiliarnos de este tipo de tecnología para poder resolver inclusive ilícitos, pues que al final sirvan de prueba para poder lograr una mejor judicialización de los casos. Víctor Hernández, Tele2.